Lectura de la Carta del Apóstol Pablo a los Gálatas Transcurridos 14 años, subí otra vez a Jerusalén en compañía de Bernabé, llevando también a Tito. Subí por una revelación, les expuse el Evangelio que predico a los gentiles, aunque en privado a los más representativos, por si acaso mis afanes de entonces o de antes eran vanos. Al contrario, vieron que Dios me ha encargado de anunciar el Evangelio a los gentiles, como a Pedro de anunciarlo a los judíos. El mismo, que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles. Reconociendo, pues, el don que he recibido, Santiago, Pedro y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de solidaridad, de acuerdo en que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Una sola cosa nos pidieron que nos acordáramos de sus pobres. Esto lo he tomado muy a pecho, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que encaramarme con él, porque era reprensible. Antes de que llegaran ciertos individuos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero cuando llegaron aquellos, se retrajo y se puso aparte, temiendo a los partidarios la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron en esta simulación, tanto que el mismo Bernabé se vio arrastrado con ellos a la simulación. Ahora que, cuando yo vi que su conducta no cuadraba con la verdad del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives a lo gentil y no a lo judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a las prácticas judías? Esto es Palabra de Dios. Ida al mundo entero y proclamad el evangelio. Alabad al Señor, todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Ida al mundo entero y proclamad el evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Ida al mundo entero y proclamad el evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Esto es Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús!